Es por un lado, basta de quemas y desmontes, tenemos todo el norte y centro del país prendido fuego, se están atacando los humedales y distintos puntos para propiciar la agroindustria y el avance de las industrias monopólicas que se llevan adelante en distintos puntos del país, destruyendo el hábitat, destruyendo fauna, destruyendo flora, atacando a pueblos originarios que se ubican en esas zonas, a campesinos y pequeños rurales, y destruyendo todo lo que van encontrando a su camino. Lo mismo sucedió años anteriores en Brasil, cuando atacaban el Amazonas, y bueno, estamos denunciando esas prácticas que son propias de este sistema capitalista en el que vivimos y que tienden a destruir todo el ambiente y el planeta en general. Y lo mismo pasa con la situación de este acuerdo que se está llevando adelante Felipe Solá con las industrias chinas, industrias porcinas de cerdos, chinas que quieren traer y erradicar en lugares que ellos dicen que no hay nada, que son las provincias como Chaco, Formosa, el norte del país, donde en realidad sí hay poblaciones originarias, hay gente que la habita, animales y plantas que están ahí, y con estas grandes industrias lo que quieren traer son una tonelada impresionante de animales hacinados que son focos de futuras pandemias o futuras enfermedades como la que estamos viviendo. El COVID-19 sale de la explotación de animales y de ir corriendo la frontera de hasta dónde llega la explotación industrial agroganadera. Lo mismo sucede con estas granjas, además de que por un lado es el maltrato animal a su máximo exponente, tiene que ver también con qué va a pasar con los pequeños productores que fabrican desde chorizos hasta cerdos a nivel nacional con estas granjas que son enormes e impresionantes y que tampoco darían grandes puestos de trabajo. Hay investigaciones que dicen que con toda la furia serían 300 puestos de trabajo que estarían dando para que estos animales sean llevados a la gran población, exportados a China, lo cual no trae, no reditúe nada al país, sino que lo que hace es explotar aún más la tierra, contaminar las zonas donde son alojadas, seguir explotando a los trabajadores porque los ritmos de trabajo en esas industrias son tremendos y lo que tiene que ver con la salubridad laboral también es tremendo. Entonces, bueno, estamos repudiando eso y señalando que los responsables de esta situación es claramente el sistema en el que vivimos y los distintos gobiernos que van llevando estos acuerdos y van permitiendo que los grandes empresarios de la industria agrícola y ganadera continúen explotando y haciendo lo que se les canta con la tierra y el hábitat que habitamos.